la hydrangea está llena de flores todavía no salen pero ahí les tomaré una foto cuando se llene de flores allá tengo en el porche tengo otra hydrangea y ahí otra hydrangea y mira el arquito que hicimos de la bugambilla que hermoso está por acá tenemos moras que están deliciosas las rosas muchas rosas quisieran que pudieran oler estas rosas tan bellas que rico que huelen mira esa belleza de rosa es una belleza tengo rojas también blancas tengo de estas así de aquí se puede apreciar mejor el árbol de mora y los los geranios todas las flores que tengo mira que bello está eso los gladiolos mira ahí hay uno naranjado y estas suculentas y estas suculentas tienen unas florecitas rosaditas muy bonitas mira como están de bellas el cartero el cartero que viene a dejar el correo mira esta como está de bella ahí viene este es el lemongrass huele rico mira estas tan bellas mira como se ven de bellas estas ay tan hermosas y tengo estos qué me pasó aquí esta planta no sé los geranios rosaditos y aquí hay geranios de otros colores bueno eso es todo por hoy ahí vienen más adelante otro día les muestro cómo van la plumeria mira cómo está de grande ya ya están rotoñando y estos se llaman amarilis como podrán ver están bellos los amarilis mira cómo están de bellos y ahí vienen más aquí también tengo otra hydrangea hortensia hortensia que le llaman esta es de este color mira ya se puede ver ya vienen las flores es un color como rosadito fuchsia muy bello y la corona de cristo y la corona de cristo que florea todo el año que bella no y luego aquí quería mostrarle la otra hydrangea que no sé creo que esta es la azul pero estoy esperando que venga que las me muestre el color de las flores a lo mejor la azul no se convierte en azul a lo mejor se convierte en otro en otro color pero bueno eso es todo por hoy no se convierte no se convierte